¡Vamos, Camila! Ocho internos del penal de Palmazola fueron identificados de participar en una fiesta con un grupo musical, Bebidas Alcohólicas y Mujeres en el PC4, régimen abierto, en el pabellón 26. Al momento tenemos ocho internos identificados. Quiero aclarar que en la investigación, de acuerdo a la ley 2298, estos internos van a ser procesados y sometidos a declaraciones y a entrevistas. Se va a identificar a las visitas que están en el video a las personas civiles. Se va a tomar declaraciones a otros internos dentro de ese pabellón y otros pabellones. El gobernador de Palmazola dijo que los equipos de música fueron sacados de la sala de terapia musical del penal y las mujeres no son internas, sino que ingresaron como visita. Las personas que están de sexo femenino, se los ha identificado de acuerdo al ingreso a visitas, no son internas, quiero aclarar en esa parte. Todos los internos que están en el video, incluyendo a los que están realizando uso de los instrumentos, son internos propios. Sin embargo, las bebidas alcohólicas las debió introducir alguien a escondidas y con ayuda de algún miembro de la policía, por lo que el gobernador dijo que ya se iniciaron las investigaciones. Si estuviera algún funcionario policial en alguna situación de indisciplina o falta a la ley 101, será procesado.